El punto de partida, ya lo hemos dicho, es el Palmar de Troya. Han sido 24 horas de silencio. Han conseguido los seguidores de Clemente Domínguez, el autoproclamado Papa del Palmar, mantener este silencio acerca de su muerte. Pero ya es un hecho conocido y también un hecho cierto, como hemos anticipado hace breves momentos en nuestro avance de programa, que se ha llevado a cabo ya el enterramiento. Nos lo va a reconfirmar desde el lugar, desde el Palmar de Troya, nuestro enviado especial, Roberto Leal. Buenas noches de nuevo, Roberto. Buenas noches, Paco. Pues vayamos a los detalles. Lo que has podido ver, observar, desde ese punto en el que te encuentras, acerca de lo que suponemos es el enterramiento, la ceremonia de enterramiento de Clemente Domínguez. Han sido muchos detalles, Paco. Esta tarde, sobre las siete y media, las campanas doblaban de forma solemne por la muerte del Papa Clemente. Ha sido enterrado justo aquí, a mi espalda, en la basílica que él mismo mandó a construir. Las campanas doblaban cada diez segundos de forma solemne y las puertas se han abierto y han comenzado a salir un nutrido grupo de fieles portando estos cirios que vemos encendidos. Nosotros hemos podido captar este momento desde muy lejos, desde un punto alto donde nos encontramos también situados ahora mismo. Todo ha sido muy rápido, Paco, apenas un cuarto de hora y lentamente estos fieles paso a paso han rodeado la basílica andando y aunque no tenemos confirmación oficial, llevaban a hombros el cuerpo del Papa Clemente. Nadie aquí tampoco tenía conocimiento de qué tipo de acto litúrgico podrían realizar en el funeral del Papa que nosotros hemos visto. De hecho, nadie fuera de la orden religiosa ha sido invitado. La ceremonia ha terminado para nosotros cuando los fieles han vuelto a entrar en la basílica y las puertas se han cerrado. Será aquí, Paco, donde descansen los restos mortales del Papa Clemente junto a otro fallecido. Será aquí junto a otro fallecido de su misma orden. También otro dato importante es que la Semana Santa se sigue celebrando, no de forma abierta para todo el público, pero sí hemos podido catar nosotros desde la azotea donde nos encontramos que hoy también ha habido ceremonia litúrgica, ha habido Semana Santa en el interior de la basílica. De estos hechos, Roberto, que acabas de narrar, no tenemos ninguna verificación a través de alguna persona que haya estado dentro y al salir haya contado, pues sí, en efecto, se hizo este tipo de cortejo, etcétera, etcétera. No lo hay. No tenemos confirmación de ninguna persona que haya estado dentro, pero sí de otro compañero de un medio de comunicación que tuvo la suerte, la proeza en este caso, porque se subió a un árbol muy alto para ver de cerca lo que estaba ocurriendo. Nosotros también lo hemos visto desde una azotea, pero no el detalle de que el cuerpo del Papa lo iban llevando a hombros. Ella sí nos lo ha confirmado y qué mejor que una fuente como un medio de comunicación para que nos den este detalle. Predominan en el tiempo en el que tú has estado ahí siendo testigo directo, ¿han predominado los curiosos o los fieles, Roberto? Ha habido un poco de todo, Paco. Ha habido muchísimos fieles, muchísimos miembros de esta orden que lógicamente han tenido las puertas abiertas, pero también curiosos, curiosos que hasta hace muy poco no se han marchado de la iglesia. Han estado en la puerta intentando entrar, han llamado numerosas veces, al igual que nosotros, pero no hemos tenido la oportunidad de entrar. Estos curiosos también, algunos devotos, querían participar en la misa solemne, la misa del funeral, pero se le ha negado totalmente, al igual que se le ha negado, como hemos dicho, entrar también a participar en los actos de Semana Santa que, como en otros años, se venían celebrando en el interior del patio de esta basílica. El secretismo no es novedad en el comportamiento de esta orden o secta de la Santa Faz o de los carmeritas de la Santa Faz. Luego vamos a tener invitados con quienes entraremos precisamente en este tipo de matices, pero lo cierto es que se ha querido aplicar incluso en el momento de la muerte. Lo que pasa es que se ha verificado con este caso, que la muerte no es igual a todos, porque parece, Roberto, que fue precisamente la petición de la licencia de enterramiento lo que desveló la noticia. Ha sido algo curioso porque ellos todavía mantenían que el Papa no había fallecido. Fue justo anoche y esta mañana todavía ellos parecían que querían ocultarlo, pero lógicamente en el registro civil de Utrera pues ya estaba ese dato. Había fallecido el Papa y habían pedido un permiso para enterrarlo. Lógicamente ya suponíamos que había muerto y también la sospecha es que el mismo lunes, ayer, pues no abrían las puertas para nadie. El templo estaba totalmente cerrado y eso hizo sospechar que el Papa pudiese haber muerto. Son ahora las 10 y 20, 21 minutos. ¿Percibes algún movimiento o está todo ahora ya tranquilo, todo quieto? Pues de momento desde aquí poco podemos ver, Paco. Antes hemos estado cerca. Ahora total tranquilidad. O sea, hasta hace poco como decías las campanas sí redoblaban muchísimo. Ha sido curioso porque al principio era como algo muy solemne, muy lento, muy tranquilo y después a la hora de sacar los pasos a la calle que han sacado dos pasos pues las campanas han redoblado alegremente como si nada hubiese ocurrido. Lo que sí hemos visto es que muchos de los fieles que entraron esta tarde ya han salido del templo y ya suponemos que se han marchado para sus casas en el templo. Se puede decir que apenas queda alguien en la puerta. Gracias por la información, por el testimonio de observación de primera mano es la constatación de que ha habido una ceremonia de que presumiblemente la ceremonia ha supuesto el enterramiento en la propia basílica como estaba al hacer previsto por el propio Clemente Domínguez el llamado Papa del Palmar. Roberto Leal, gracias y buenas noches. Buenas noches, Paco. Bien, el caso de este Papa y todo lo que le rodea no es un asunto nuevo, tiene tres décadas de historia y alrededor ha habido muchas personas, sobre todo en Andalucía, que han tenido algún tipo de vinculación. Por eso queremos que en esta parte del programa ustedes puedan participar con nosotros y para eso están los teléfonos abiertos. Buenas noches, Mar. Buenas noches, Paco. Queremos invitar a todos los telespectadores a que formen parte de este suceso en el día de hoy con algún testimonio directo, con alguna opinión o experiencia que hayan podido mantener con el Papa o con la congregación. Por eso abrimos nuestros teléfonos el 902-17-0077 para que ustedes nos aporten cualquier tipo de dato que quieran sobre este suceso. Pues así, así esperamos que ocurra y desde luego iremos sacando antena, dándoles voz a los que pidan turno para expresar alguna experiencia, algún testimonio muy directo, hacer posible que sea una experiencia personal. Y bien, hemos escuchado a través de la información de nuestro compañero Roberto Leal cómo están las cosas ahora mismo, pero queremos ponerles en antecedentes y que asistan con nosotros al ajetreo que se produjo durante la mañana de hoy nada más conocerse, hacerse pública la noticia de la muerte de Clemente Domínguez. El portón que rodea la Basílica de San Clemente se ha abierto cada vez que alguien ha llamado a la puerta, pero los guardas de seguridad insisten en que no saben nada. Como mucho juegan con las palabras. Yo no le puedo decir nada al respecto, no lo sé, sé que está en el altar mayor en este momento. Lo que no está claro según esta escueta información es si en el altar mayor está Clemente, vivo o muerto. vecinos del pueblo también confirman los rumores de la muerte y también ocho sacerdotes que fueron expulsados de la orden y que ahora predican la misma doctrina en Archidona. Un conocido entre nuestro grupo nos llamó diciéndonos que ha muerto, lo hemos confirmado y vemos que es verdad. Mientras todo esto ocurre fuera, en el interior, los fieles están asistiendo a la misa. Según nos cuenta esta feligresa, la misa la ha oficiado el actual arzobispo Isidoro. Se enteraron ayer por la tarde en la procesión de Semana Santa que celebran en el interior de la Basílica. Al parecer, el Papa Clemente murió sobre las tres de la tarde. ¿Qué relación ha tenido el Papa Clemente con el Palmar de Troya? La pedanía ha adquirido a raíz de la instalación de la Basílica sobre todo una notoriedad inusitada y que ha rebasado fronteras. Otra cosa es si ese efecto ha tenido consecuencias positivas o negativas. De todo eso nos habla su alcalde, el alcalde del Palmar, Manuel García y también de cómo se enteró de la muerte de Clemente. Nos enteramos ayer tarde, había rumores de que había fallecido Clemente Domínguez pero vamos, nosotros oficialmente al ayuntamiento no teníamos noticias. Entonces nosotros esta mañana ya llamamos directamente allí a la trabajadora social y le dieron que no podían decirle nada. Entonces nosotros llamamos al registro de civil de Utrera y entonces nos confirmaron que habían presentado un certificado de difusión de Clemente Domingo Gómez que falleció sobre ayer tarde las tres o las cuatro. ¿Usted sabe cuál ha sido la causa de su fallecimiento? No, porque tampoco nos lo preguntamos y ni te van a decir directamente de que digamos él tiene 58 años 59. Hombre, la relación que tenemos con la iglesia es que tenemos que agradecer que gracias a la iglesia palmariana se conoce el Palma mundialmente en todos los países que vamos cuando hablamos del Palma nos conoce y además desde que están aquí que del año 68, 69 del 70 al 80 había trabajando haciendo la catedral por lo menos de 50 o 60 personas que se tiraron por lo menos 5 años trabajando entonces nosotros podemos hablar del fundador de la iglesia palmariana que es Clemente Dominguez habla bien otra cosa no podemos decir ¿hay muchas personas del pueblo que son seguidores o que son miembros de esta iglesia? aquí hay muchas personas que viven aquí llevan ya viviendo por lo menos 30 años que son que vinieron cuando llegaron ellos que son de otros países y de aquí a lo mejor de otra autonomía y ellos ya están conviviendo nosotros y son unos vecinos más y ellos pues tienen su religión aquí nadie aquí cada uno puede tener la religión que quiera que cada uno respeta a cada uno y aquí pues ellos van arriba allí arriba a la catedral otros van a la iglesia de aquí pero vamos aquí todo el mundo nos lleva muy bien y que ha supuesto en el pueblo se ha notado un poco bueno pues esta noticia que ha supuesto esta noticia en el pueblo para los seguidores de esta religión ¿cuál es el clima que se está viviendo hoy aquí en el palmar? hombre aquí se ve que hay más movimiento de bien de periodistas de las cadenas que hay todas las cadenas de televisión están aquí y además también entre ellos que la semana santa pues salen ahí en la catedral en el recinto de la iglesia de la palmariana pues salen todos los días dos pasos se tiene una semana que están dos pasos y ayer cuando hubo los rumores de que de que había muerto Clemente ahí en la semana esta pues se entra a ver los pasos porque son muy bonitos son pasos como puede tener cualquier pueblo o en la capital allí tienen 20 o 22 pasos y vamos a verlos yo también voy a ver los pasos pero no no dejaban a entrar a lo mejor los vecinos de aquí como allí a partir de las 8 o las 9 que es cuando sale como ellos quieren que vaya vestido pues no te dejan entrar pero ayer tarde pues ya no dejaban entonces algo ocurría entonces ya sí nos confirmaron de que es que se había muerto Clemente Domínguez es una semana santa a la que todo el mundo puede ir o solamente la gente de aquí del Palma porque es muy difícil entrar en lo que es la catedral ¿no? no es tan difícil no es si entra como ellos quieren que entre las mujeres pues les exigen que tenga la farda larga que tenga velo los hombres pues que lleven el cuello abrochado pues tampoco vamos y entra aquí entra todo el mundo y viene mucha gente de afuera que entra también pero vamos como ellos quieren que entre lo han escuchado y es el alcalde el que lo ha dicho 20 o más pasos ahí en el interior de la Basílica del Palmar de Troya de la Orden de la Santa Faz seguramente muchos pueblos de Andalucía no llegan a una cantidad similar en fin hemos visto antes como ha estado la cosa por la mañana Maricarmen Jiménez que es quien entrevistaba al alcalde por la tarde también ha indagado acerca del estado de ánimo de los vecinos y de la gente llegada allí es profeso esta ha sido la imagen más repetida a lo largo de esta tarde en la puerta de la Basílica del Palmar de Troya los feligreses de la Iglesia Palmariana han ido entrando en el interior de esta fortaleza para despedir a su máximo representante el Papa Clemente que fallecía ayer por la tarde con los rostros serios y ataviados según la norma las mujeres con velo y falda larga decenas de personas venían a dar el último adiós al fundador de la Iglesia Palmariana de las Carmelitas de la Santa Faz en plena celebración de la Semana Santa con la muerte de Clemente Domínguez se ha cerrado un capítulo de la historia del Palmar de Troya a pie o en coche nadie quería desvelar qué estaba ocurriendo en el interior de la Basílica esta tarde estaba previsto su funeral pero ningún representante de la congregación confirmaba este dato nos podría confirmar si esta tarde es el entierro del Papa Clemente no sé nada ya la floristería del pueblo sí nos aseguraba que había recibido numerosos encargos de coronas de flores por parte de la congregación desde ayer tarde que ya sabían ellos las noticias nosotros todavía no lo sabíamos porque ya me estaban llamando al teléfono para encargar flores coronas y todas esas cosas hoy el pueblo del Palmar de Troya vivía con tristeza la noticia desde hace 35 años la relación de convivencia con los religiosos ha sido buena muchos vecinos han trabajado en la construcción de su catedral los rumores del fallecimiento se disparaban ayer por la tarde cuando no pudieron acceder a la Basílica para disfrutar de las procesiones de Semana Santa bueno a él ya no estaba el domingo estaba allí pero ya no iba como va todos los años a lo mejor en la fila que va puesto sino que va ya decían que estaba malo y ya después de eso fue cuando vinieron las ambulancias hombre el sentir pues un poquito de tristeza porque aunque no tengan muchos roces y eso pero llevamos tantísimos años conociendo estando al lado que tenemos también muchos amigos que están en esa orden y todo eso y que era que no pues un poquillo de sentimiento de lástima de pena y eso a nosotros era un hombre bueno a nosotros no no ha hecho daño ninguno o él no ha hecho daño porque va a hacer mal a las personas se ha sentido aquí en el pueblo a la muerte o aquí lo que hemos sentido nosotros de hombre cuando yo me enteré digo hoy hay lástima de cremente que lástima pero no todas las personas han podido entrar en el interior del templo he venido para porque he enterado que se ha muerto este hombre y he venido a su misa a su misa de requiem como buena cristiana que soy iba a pedir por él de todas maneras yo he rezado a un padre nuestro para que Dios lo acoja en su seno pero vamos que a mí esto me discrimina mucho estoy viendo entrar muchas personas a mí no me dejan entrar no sé por qué motivo y la verdad no me parece cristiana en una palabra ¿qué ha pasado cuando está llamada a la puerta? pues nada que nos han dicho que están prohibidas todas las visitas hasta nueva orden y que de todas maneras que la misa era a las seis y de hecho estamos oyendo la empana tocar y no nos dejan entrar o sea que esto es nada más que para las personas que estaban con ello o no sé el misterio se hacía fuerte detrás de esta puerta que hoy más que nunca se ha convertido en una fortaleza que no dejaba conocer el final del Papa Clemente y el futuro de esta iglesia de eso es de lo que vamos a hablar de lo que queremos hablar también con todos ustedes por eso hemos hecho una invitación que sigue sigue en pie por supuesto para que participen a través del teléfono del programa aportando sus opiniones o sus propias experiencias en relación con el Palmar de Troya y con todo lo que tiene que ver con el Papa recién desaparecido el autoproclamado Papa del Palmar y les voy a presentar inmediatamente a nuestras interlocutoras son periodistas son mujeres María Teresa Carrido Conde buenas noches hola Antonia Álvarez buenas noches buenas noches periodistas de distintas generaciones de trayectorias muy distintas por edad pero también por medios y por muchos otros motivos pero que tienen en común el haber entrado en contacto con el Palmar de Troya en distintos momentos y además haberlo hecho en un ejercicio de audacia infiltrándose bueno por edad naturalmente María Teresa fue la primera y la primera incursión no fue como periodista María Teresa según creo ¿no? la primera incursión fue por curiosidad había un movimiento de gente que iba que desaparecía la Virgen hablamos del año 68 primero se apareció la Virgen a unas niñas que no quieren saber nada ahora cuando ya no son tan niñas claro claro pero al producirse unas apariciones que parecía que eran como las apariciones de Fátima o como otras tantas apariciones de Garabandal que hay en otros lugares de España esas niñas decían que habían visto a la Virgen la describían y enseguida el lugar se convirtió en un sitio como de peregrinación y bueno allí iban iban personas así que las primeras instantáneas no son de una periodista sino de una persona que va con espíritu de curioso yo acompañaba a la madre de mi marido que le habían hablado ella era muy devota y como se aparecía la Virgen porque inicialmente hubo un movimiento así importante de gente sí, sí inicialmente hubo un movimiento importante de gente hubo congregaciones religiosas hubo una vidente María Luisa Vila creo que se llamaba que era una señora de un gran prestigio en Sevilla esposa de un farmacéutico que tenía le habían salido estigmas en las manos y ella también iba allí y también se le aparecía la Virgen hasta que apareció Clemente un día y aquello cambió eso del cambio hablaremos pero vamos a decir que María Teresa Garrido es coautora con Manuel Barrios de un libro que se llama lo podemos mostrar es un libro que ahora está descatalogado pero que se titula El apasionante misterio del palmar de Troya este es el libro publicado en Planeta hace muchos años en el 77 en el 77 en el que se contaban las peripecias quería mirando con la perspectiva del tiempo María Teresa preguntarte si con Clemente Domínguez se ha enterrado el misterio del palmar del que habláis aquí en este libro se ha enterrado Clemente y gran parte del misterio porque si difícil era entrar en el palmar entonces ahora todavía es más difícil yo entrevisté muchas veces a Clemente a Clemente Domínguez ya como periodista Manolo Barrios cumplía un poco el papel poníamos las cosas en común pero la que iba allí ya la reportera era María Teresa era yo y tanto que incluso pues intenté hacer como que me infiltraba conseguí las reglas internas para las mujeres cuando la congregación se amplió para que pudieran entrar mujeres que al principio solo eran hombres y bueno yo recibí toda clase de explicaciones de Clemente Domínguez y de Manuel Alonso Corral ¿Tiene sucesor posible Clemente Domínguez? yo creo que Manuel Alonso Corral que en realidad es un cerebro de la economía y es el que ha convertido en el palmar en bueno sin embargo no se ha hecho notar mucho ha estado discretamente a la sombra de Clemente discretamente a la sombra poniendo a Clemente por delante pero el que llevaba todo Manuel Alonso Corral un economista que se ha dedicado a la finanza porque claro no se entiende de donde se ha sacado ese dinero es este hombre que vemos en imagen ¿verdad? sí este hombre con unos cuantos años menos eso sí hay que aclarar en fin vamos a situarnos para entrar en diálogo con Antonia Álvarez vamos a a ir justo al momento evocado por María Teresa el momento del 68 en el que efectivamente se habla de unas supuestas apariciones donde hay una niña y donde Clemente Domínguez se convierte en el vidente oficial hay un momento en el año 91 exactamente en que el programa de Calan Sur los reporteros hace una indagación muy a fondo la hace Antonia Antonia Álvarez y este es el punto del reportaje en el que se menciona justo el arranque del fenómeno del palmar administradora de un abultado capital de muchos millones de pesetas y seguida por varios miles de personas de todas las procedencias la iglesia del palmar de Troya es hoy un pequeño imperio aislado del mundo por gruesos muros pero en comunicación constante con el cielo eso dicen al menos sus seguidores estas dos hectáreas de terreno en las que hoy se levanta lo que pretende ser la competencia del Vaticano eran hace 22 años la finca La Alcaparrosa del poblado del palmar de Troya una penia del municipio sevillano de Utrera aquí comenzaron las supuestas apariciones de la Virgen del Carmen a cuatro niñas en la primavera de 1968 y hasta aquí llegaron un día el sevillano Clemente Domínguez Gómez y el extremeño Manuel Alonso Corral ambos jóvenes y trabajadores hasta esa fecha en empresas sevillanas dependientes de la obra de San Juan de Dios 20 años después Clemente se mantiene como jefe supremo de la iglesia cristiana palmariana y es aclamado como su santidad el Papa Gregorio XVII y su amigo Manuel Alonso como el padre Isidoro María de la Santa Faz y de la Cruz cardenal secretario de Estado muchas cosas pasaron durante estos años Clemente un personaje curioso cuando menos que jugaba de niño a oficiar misa fue desplazando a los videntes que se daban cita en el lugar de las apariciones y en poco tiempo se hizo con la exclusiva de los fenómenos místicos que supuestamente tenían lugar en el palmar la iglesia católica cauta en un principio desautorizó posteriormente los acontecimientos clementinos y finalmente castigó con la pena máxima de excomunión a sus protagonistas esto se produjo tras los sucesos ocurridos durante la madrugada del 31 de diciembre de 1975 ese fin de año el arzobispo vietnamita Pedro Martín Godín Tuck ordenó sacerdotes a Clemente Domínguez y a Manuel Alonso junto a un francés y dos irlandeses pocos días después se producían los primeros nombramientos episcopales el anciano arzobispo vietnamita con el que los palmarianos se pusieron en contacto a través del ingrista Marcel Lefebvre se retractaría luego de sus actos ante Roma pero en el palmar de Troya se había puesto ya en marcha la maquinaria de ordenar curas y obispos en 1975 habían creado ya la orden de los carmelitas de la Antafaz y en 1976 un suceso conmueve dentro y fuera de la orden en un accidente de tráfico el entonces obispo Clemente se queda ciego la historia palmariana sin embargo deparaba una sorpresa aún mayor en 1978 tras la muerte del pontífice Pablo VI Clemente Domínguez se autoproclama Papa con el nombre de Gregorio XVII la proclamación se produjo como todas las cosas del palmar por mandato divino pues según aseguró Clemente fue el mismo Dios en persona quien puso en sus manos la sucesión de Pedro esta visión tuvo lugar en Colombia concretamente en Santa Fe de Bogotá pues ya por aquella fecha la todavía ilegal iglesia palmariana había iniciado una fredica labor de captación de seguidores y ayudas económicas por todo el mundo empezó todo y así lo contó Antonio Álvarez en Los Reporteros en ese documento del que hemos visto solo una parte luego recuperaremos otras Antonia tú decidiste infiltrarte entrar dentro para ver desde dentro para poder informar de primera mano ¿en qué momento lo haces? fue en el año 91 cuando nos planteamos en el programa Los Reporteros de esta casa de Canal Sur Televisión que esa realidad seguía estando ahí y no se hablaba de ella entonces nos planteamos a ver qué ha pasado con el palmar de Troya te vestiste de devota absolutamente sí porque como periodista no como en el caso de Teresa ya no se podía acceder al palmar de ninguna de las maneras entonces bueno yo intenté yo quería documentarme al máximo de lo que estaba ocurriendo y la forma fue yo acudía al palmar por las tardes como con el atuendo exigido ¿no? de velo falda larga y demás pues como una devota como una piadosa que iba al culto que todas las tardes se celebraba en el palmar para ver qué es lo que en qué consistían los ritos para ir conociendo qué había allí dentro ¿no? ese fue el primer los primeros contactos que duraron durante pero eran visitas diurnas es decir que estabas durante el día y luego te retirabas claro eran visitas diurnas porque es cuando se podía entrar acceder al palmar yo llamaba a la puerta y decía puedo pasar a hacerle una visita al Santísimo y el portero con su pedazo de perro me daba paso un momentito Antonia porque tenemos al teléfono a otra periodista que también hizo esa experiencia personal de infiltrarse se llama Marisa Ares Marisa buenas noches Marisa no me escucha Marisa vamos a recuperar el contacto con Marisa enseguida después de introducirnos en el ámbito de la basílica porque bueno todo esto ocurre en un ámbito que es esa basílica tan impresionante ahora cuando hemos visto de noche su visión iluminada bueno pues ahí como surge la basílica vamos a verlo mientras Clemente Domínguez cabeza visible de la nueva iglesia embeleza con sus mensajes a una parte del sector más conservador y decalcitrante del catolicismo Manuel Alonso el verdadero cerebro y artífice de la operación va levantando los cimientos teóricos y económicos de la orden de la Santa Faz el compra en nombre de la orden la fina de las apariciones en la carretera Ézica Jerez y la compra gracias entre otras donaciones a la millonaria aportación de una rica y arrugada dama la baronesa de Castillo Chirén para empezar cercaron la finca con un muro de hormigón de más de 700 metros de longitud y 6 de altura y construyeron una primera nave donde celebrar los cultos esta seguiría ampliando hasta convertirse en la basílica catedralicia de Nuestra Señora del Palmar Coronada las obras del templo que obtuvieron con licencia del Ayuntamiento de Utrega en mayo de 1980 todavía no han terminado sobre un proyecto del arquitecto Juan Luis de Quinta Frutos los trabajos de construcción de la basílica se iniciaron con un presupuesto de 17 millones y medio de pesetas pero a la vista está que aquí se han gastado ya muchos más millones de los previstos en el presupuesto inicial algunos cifran el coste de las obras en 500 millones mientras que otros elevan esta cantidad por encima de los 1.500 millones de pesetas el templo tiene una superficie de 3.200 metros en su planta baja más otros 275 metros que ocupan el coro y las torres en el sótano con acceso por las torres centrales de la fachada principal y desde el interior del templo se llega a una cripta de casi 700 metros cuadrados compuesta por una amplia zona de enterramientos una capilla y una sala de autobres pues ahí es donde estuvo Antonia Álvarez ¿te impresionó el recinto como tal? me impresionó mucho claro me impresionó el recinto y me impresionó el ambiente que se vivía dentro del recinto que eran esos cultos era un poco siniestro todo ¿y eran cultos continuados? no, no, no no eran continuados había misas había rosarios pero todo con el rito tridentino porque ellos habían vuelto al concilio de Trento no habían aceptado la reforma habían dado marcha atrás en el tiempo con lo cual había varios curas diciendo misas de espaldas a los fieles o sea como se hacían antiguamente las misas antes de la reforma del Vaticano II y tal con lo cual era todo un poco siniestro de rodilla por supuesto en latín era como como muy y pesaroso mucho martirio mucho pesaroso mucho mucho rezo mucho sacrificio ahí decías tú en el reportaje que junto a la parte de las celebraciones y demás había otra que era la parte más conventual a esa parte accedió otra periodista que se llama Marisa Ares que ahora creo que sí me puede escuchar ya Marisa buenas noches hola buenas noches bueno sí sí perfectamente están con otros María Teresa Garrido y Antonia Álvarez ambas también periodistas como tú ellas hicieron en otros momentos la experiencia de infiltrarse queremos saber cuándo fue la tuya y por qué por qué decidiste infiltrarte bueno la mía que además creo que de la forma que lo hice hasta ahora que yo sepa ha sido la única pues esto pasa en el 79 febrero del 79 bueno no simplemente decido hacerlo es decir es una idea que yo propongo en el grupo Z y empiezo a organizar para la revista interview en principio exacto empiezo a organizar la historia es decir a ver cómo consigo entrar entrar fue facilísimo cuatro cartas fanáticas y una respuesta que me llegó a la semana siguiente pero entrar no para estar un ratito sino para quedarte allí sí, sí no yo pedía quedarme es decir yo renunciaba renunciaba del mundo de sus pompas de sus vanidades y en fin yo se suponía que había oído hablar de esta gente y estaba interesadísima yo solo creía en ellos entonces me dan cita me piden únicamente que esté antes de las nueve que es que es la hora de la misa y bueno me planto en Sevilla me planto en Sevilla me abren la puerta con un ligerísimo equipaje y con 17.000 pesetas un cepillo de dientes unas camisetas y nada más entro me piden el DNI previamente falsificado y entonces me quitan el dinero y el cepillo de dientes bueno me sorprendo sobre todo por el cepillo de dientes esa fue la entrada esa fue la entrada una entrada que te impactó mucho pues mira entré en un patio en la calle redes porque entonces el palmar de Troya como tal está en construcción claro de manera que vivíamos todas había tres casas cada una con su madre abadesa todas extranjeras la mía concretamente era irlandesa yo estaba en la casa de Santa Teresa también en la calle redes y entonces bueno pero yo llegué al convento general que ahí es donde se celebraban las misas diarias etcétera Marisa nos vamos a detener en este momento ya conocemos cómo fue tu entrada luego imaginamos que tuviste que participar de una manera completa de los ritos y de la actividad aunque no puedas ver las imágenes si te invitamos a que escuches el relato que Antonia hizo en su reportaje que estamos recuperando acerca precisamente de los ritos del interior de la orden bien hasta la basílica del palmar llegan cada tarde diez furbonetas cargadas de religiosos y religiosas carmelitas para celebrar la misa y demás cultos un puñado de fieles que las fiestas se convierten en varios cientos asisten también a las celebraciones vestidos siempre como exigen los cánones palmarianos las mujeres con falda mangas largas medias y velo los hombres también con manga larga y camisa abotonada hasta el cuello algunos seglares con el hábito marrón del carmelo y todos con un gran escapulario la iglesia palmariana ha reestablecido el viejo rito de la misa tridentina en latín varios sacerdotes ofician a un tiempo en diversos altares y siempre de espaldas a los fieles cada día pasan horas y horas rezando de rodillas larguísimos rosarios para terminar con vivas a la virgen del palmar y al papa gregorio XVII todo envuelto en un ambiente de música sacra incienso y oro como culto a Dios su apego a la tradición y su convencimiento de que la iglesia católica se ha apartado de los planes de Dios les ha llevado a recuperar las normas del concilio de Trento que ellos han ampliado en su magno santo y dogmático concilio palmariano la doctrina del palmar y sus acciones dimanan directamente de los mensajes divinos que Clemente Domínguez dice recibir mensajes que afectan tanto a las más trascendentales normas religiosas como a los asuntos más triviales que se pueden suponer dejarse o quitarse la barba tomarse dos o cuatro cafés al día fumar o no fumar absolutamente todo está dispuesto según las instrucciones que el Papa Clemente dice recibir del cielo gran parte de los religiosos son canonizados tras su muerte pasando a engrosar el incalculable santoral del palmar desde las primeras canonizaciones algunas tan sonadas como las de Francisco Franco o Cristóbal Colón son cientos los personajes históricos y contemporáneos que han sido elevados a los altares santos que se han destacado por su generosidad con la orden o por sus ideas ultraconservadoras el anticomunismo más feroz sigue siendo una de las banderas del mensaje palmariano recientemente Francisco Franco ha sido ascendido en su rado de santidad y nombrado doctor místico de la iglesia la visión apocalíptica del mundo la condena del progresismo el terror hacia el marxismo y la masonería son algunas de las piezas claves de la doctrina palmariana cuyos seguidores se consideran los encargados de preparar el retorno glorioso de Cristo para salvar a la iglesia Marisa Ares está viendo las imágenes porque el satélite hace posible que se vea que la sur en cualquier punto de España con lo cual Marisa lo que has visto te ha hecho revivir algo de lo que entonces viviste en primera persona no, no absolutamente nada no en aquella época no había imágenes solo fotocopias además a los cielos ascendían no solamente personajes ni siquiera ni siquiera gente de la congregación incluso el panadero que les traía el pan calentito diariamente y por supuesto en vida también fue canonizado se hizo una gran fiesta con este motivo eso es una bueno es una locura total sabes o sea yo no puedo entender de ninguna manera y aprovecho esta intervención para decirlo es cómo se puede consentir que semejante locura siga existiendo ahí desde el año 68 cuando además se sabe que han desaparecido chicas bueno yo lo sé me consta es decir yo tengo muchísima documentación que no puedo dar en estos momentos porque estoy hablando de cosas peligrosas bien pues han desaparecido han desaparecido chicas de hecho al mes de escaparme yo con el hábito puesto que todavía tengo en mi casa porque tuve que escaparme antes de que me hicieran el exorcismo para sacarme el demonio del cuerpo pues entonces al mes siguiente de hecho a una colombiana a la que yo trataba diariamente ahí bueno pues me veo en la primera página del país que acaban de sacarla a sus padres con el 75% de su capacidad de voluntad disminuida Marisa perdona porque me gustaría con este testimonio que tiene muchísima importancia que acabas de dejar sobre la mesa conocer la opinión de Antonia y de María Teresa ¿teníais constancia en los momentos respectivos en que investigasteis de hechos como los que ha contado Marisa? sí efectivamente teníamos bueno constancia claro teníamos constancia lo que no teníamos eran pruebas y es muy difícil sin pruebas efectivamente yo tenía testimonios pero había mucho miedo a hablar había mucho miedo a hablar y había gente que te decía yo te cuento esto pero no lo cuentes se habla de misterio pero quizá el concepto más apropiado a tenor de lo que se está diciendo ahora es el miedo hoy mismo nuestro compañero Roberto me decía y luego no lo ha terminado de contar que ha recibido amenazas y hay que decirlo ha recibido amenazas porque simplemente estaba ahí cumpliendo su labor informativa María Teresa tu experiencia mi experiencia en ese aspecto desde luego lo que ha dicho Marisa de que estaban locos o sea de que es una locura desde el principio una locura auténtica el hecho de que se puedan sentir bueno ellos estuvieron mucho tiempo queriendo que se que se les reconociera dentro de la iglesia católica eso no lo han llegado incluso ellos fueron perseguidos incluso detenidos encarcelados sí en el 76 encarcelados sí encarcelados por llevar hábitos el cargo era por llevar hábitos bueno por ocupar un puesto como si se hubieran vestido de general ya 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 es decir por esto por usurpación por usurpación pero claro en todo este proceso que España se ha abierto también a la democracia se aprobó la ley de asociaciones entonces ellos se pudieron constituir como una asociación y asociación religiosa en el año 88 ¿verdad? ocurrió eso de tal manera que hasta entonces estaban más o menos persigidos pero a partir de ahí ellos se han constituido no dentro de la iglesia pero sí como una asociación religiosa como pueden ser los adventistas del séptimo día o los protestantes o los anglicanos que están reconocidos en España y eso le ha valido poder recibir donaciones porque para mí lo más inexplicable aparte de ese componente de secta porque todo el que entra más o menos está un poco pirado donaciones decías donaciones donaciones de gente que en sus países pueden desgrabar si dan dinero a una iglesia y entonces el palmar tenía una especie de convenio por el cual si uno desgrababa por ejemplo mil dólares ellos se quedaban con 200 y devolvían 800 pues ahí está una de las claves que también quisiera que habláramos esta tarde porque fue uno de los elementos de la investigación de Antonia vamos a hablar de los dineros del palmar a primeras horas de la tarde salen a diario desde Sevilla donde residen los miembros de la orden la caravana de vehículos que los lleva hasta el palmar en el casco antiguo sevillano concretamente los alrededores de la plaza del museo los carmelitas de la Santa Faz tienen una decena de casas de su propiedad un patrimonio inmobiliario que según los actuales valores del mercado podría superar los 700 millones de pesetas a ello hay que añadir otras 5 viviendas alquiladas en la misma zona las casas donde desarrollan la vida monjas sacerdotes y demás miembros de la orden permanecen cerradas a cal y canto y solo abren sus puertas para permitir las salidas y entradas de los hermanos carmelitas en su trasiego constante por el centro de Sevilla nunca van solos como mínimo dos y si son más siempre en fila por la acera de esta forma se les puede ver realizando algunas compras o en el edificio de correos a donde acuden a diario para recoger la numerosa correspondencia que les llega sobre todo desde el extranjero no faltan tampoco a su cita diaria con los bancos a realizar gestiones en varias entidades sevillanas en las que tienen cuentas corrientes pero los mayores desfiles de palmarianos transcurren en el itinerario entre sus casas de las calles redes y gravina y la calle san vicente un ir y venir que a ciertas horas se convierte en una especie de procesión sin sentido la sede principal de la orden casa generalicia o residencia papal se encuentra en este edificio que ocupa tres números de la calle Abad Gordillo y que fue en otro tipo el hostal sudán aunque su fachada presenta un estado casi ruinoso la han reconstruido totalmente por dentro y unido por las traseras con otros dos inmuebles que tienen en la paralela calle de san vicente en total un perfecto rectángulo de 1400 metros cuadrados en pleno centro de sevilla en esta casa viven clemente domínguez manuel alonso corral y carmelo pacheco sánchez el tercer miembro de la troika dirigente palmariana además de toda la alta jerarquía de la orden aquí se trasladaron desde la casa generalicia de los comienzos situada en la calle redes los jefes de la orden no van a diario a la basílica en las casas de sevilla también disponen de altares y capillas y los altos mandatarios sólo van al templo en fechas muy señaladas que coinciden casi siempre con las grandes peregrinaciones se desconoce el número exacto de los integrantes de la iglesia del palmar de troya sólo el colegio crenalicio está integrado por 96 cardenales según un documento palmariano de 1990 pero ya quizás sean más si se tiene en cuenta que las consagraciones y ordenaciones son un hecho casi cotidiano en el palmar a los cardenales hay que añadir obispos presbíteros diáconos y seminaristas y además las 112 monjas todas las propiedades de la iglesia palmariana figuraban a nombre de Manuel Alonso Corral a excepción de unos cuantos inmuebles inscritos a nombre de Carmelo Pacheco y Clemente Domínguez y en ocasiones han realizado extraños bailes de compraventas entre ellos mismos según figura en documentos de los registros de la propiedad hace dos años después de una sentencia del Tribunal Supremo que autorizaba la inscripción de la iglesia cristiana palmariana en el registro de entidades religiosas los propietarios ceden el dominio de todos los bienes a su iglesia a finales de los 80 Manuel Alonso Corral empieza a tener algunos problemas con la hacienda pública que le comunica a premios y amenazas de embarco en 1986 el llamado secretario de Estado contrajo una deuda con hacienda en concepto de impuesto sobre la renta de casi 90 millones de pesetas lo que puede dar idea del volumen del capital que manejaba rodeado de misterios una especie de pacto de silencio se cierne sobre el palmar y lo protege nadie que esté dentro o próximo a la orden quiere hablar callan los palmarianos callan las personas que trabajan para la orden callan los proveedores que le suministran a diario ningún médico quiere aclarar algo sobre las curaciones practicas a miembros de la orden heridos tras graves manipulaciones en sus órganos sexuales para preservar su castidad como se ha denunciado en repetidas ocasiones también se niegan a hablar sobre las supuestas prácticas adomasoquistas de las monjas palmarianas la policía de Sevilla ha recibido denuncias de padres que han asegurado que sus hijos querían salir de la orden y no los dejaban aunque después los hijos hayan negado que quisieran marcharse nadie ha profundizado en estas denuncias las entidades financieras tampoco hablan pues para eso existe el secreto bancario así que lo que empezó con una donación de 16 millones de pesetas de los de hace bastantes años ahora se cifra en millones de euros millones podemos tener una idea aproximada Antonia no yo en este momento imposible calcularlo imposible pero seguramente algunas decenas de millones de euros seguramente seguramente tenemos seguimos teniendo en línea a Marisa Ares que nos contó cómo había entrado que nos ha hecho una reflexión sobre lo escandaloso que le parece opinión que comparten Antonia y Mera Teresa que ese fenómeno haya sido pues tolerado con bastante naturalidad pero quisiéramos Marisa que nos contaras una parte la parte más personal de tu experiencia como monja por no sé cuántos días fueron al final los días de tu experiencia de monja palmariana 18 18 días eternos días pero por otro fue a ver fue una experiencia bastante fascinante porque bueno si lo miras desde un punto de vista filosófico no te puedes imaginar la cantidad de cosas que aprendí porque claro cuando llegar a estar por ejemplo 12 horas de rodillas con los brazos en cruz mientras todos ellos estaban sentados pues claro entonces la nave del palmar de Troya a la que íbamos diariamente las mujeres las mujeres de rodillas y con los brazos extendidos en cruz los brazos en cruz y los hombres sentados en el ala izquierda que se ha visto del frontal de la catedral o como la llamen ellos que en principio se iba a ser un convento mixto ¿sabes? porque también debo añadir que todo esto de las castraciones etcétera en fin me encantaría que alguien me lo pudiera demostrar porque yo luego mi experiencia personal es que la lujuria no es que esté bien vista es que además se practica se habla de ella y bueno es decir está ahí pero bueno eso iba a ser como te digo un monasterio mixto y entonces perdón esa afirmación Marisa la haces porque recibiste durante esos 18 días alguna invitación expresa explícita claro claro sexual sí 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 incluido de algún obispo sí sí bueno era concretamente un cardenal un cardenal que tenía 29 años argentino se llamaba el padre urbano o sea es que no me importa decirlo vamos ese era el nombre que tenía en la orden guapísima porque toda esta gente guapísima sobre todo ellos y las chicas españolas éramos tres conmigo en aquellos momentos o sea una minoría bueno super minoría y entonces perdón un momentito y muchas idiotizadas por ahí quisiera quisiera que también Antonia y María Teresa nos digan brevemente por qué por qué esto cómo se explica que hubiera tan poca incidencia en el público español y tanta fuera de España como al final ha terminado reflejándose en las monjas y curas que hay allí dentro yo durante el tiempo que estuve investigando en España todavía no desgrababa el hacer una donación no lo digo por las donaciones digo por la militancia porque ellos porque ellos donde hacían militancia eran de donde podían obtener dinero en España era muy difícil que en un pueblo perdido en Utrera tuvieran acceso a grandes donaciones entonces ellos predicaban en lugares como Estados Unidos en Canadá en Hispanoamérica en sitios donde el desgrabar donde hacer una donación a una iglesia podía desgrabar lo que no sucedía en España para ti Antonia ¿qué explicación? su labor de captación se ha centrado más por lo menos hasta en el momento en que yo estuve mucho más cerca de todo este fenómeno en otros países países por ejemplo como Irlanda con una tradición que ya había ahí un caldo de cultivo porque hay una tradición católica fuerte entonces en sectores donde efectivamente de un catolicismo muy conservador digamos y si es cierto que ese proselitismo casi siempre va dirigido a personas de un cierto nivel adquisitivo lo cual no sé el caso en concreto de Teresa que igual tampoco a todo el mundo le pedían la cuenta corriente Marisa 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 ¿a ti te pidieron la cuenta corriente o no? No a mí me pidieron el dinero que llevaba encima y también me preguntaron que si es por casualidad a ver con muchos rodeos Alonso Corral concretamente uno de los días que vino a verme en mi encierro antes de que fuesen a hacerme madre pues sí me dijo que si yo pensaba heredar etcétera pero vamos lo que os digo es que las fuentes de financiación de esta gente no vienen solamente de donantes que quieren desgrabar por ejemplo bueno esto bueno lo sé a ciencia cierta es decir que con documentación pues a mucha gente en España le ha interesado en ciertos momentos que se le hagan misas a Francisco Franco y esa gente ha pagado por eso a mucha gente le ha interesado que se le hagan misas a José Antonio I Rivera y ha pagado por eso es decir esto es una cosa que es así aparte del dinero que les llevaba de fuera porque tienen conventos en el mundo entero hasta en Nigeria y bueno sí integristas norteamericanos ya lo sabemos esto es una cosa que se especulaba con ello pero efectivamente es cierto y otras fuentes porque claro esto es una tapadera esto es una tapadera de cosas muy gordas de muchas cosas por lo que vemos tenemos que ir terminando como sois periodistas las tres seguro que vais a ser solidarias con este presentador que tiene que poner punto y seguido porque bueno tenemos que terminar por lo que a esta noche se refiere con este tema pero yo creo que habéis dejado tantas cosas sobre la mesa que será necesario que volvamos quisiera que con brevedad casi de titulares Marisa nos contaras como fue la salida como conseguiste salir al cabo de esos 18 eternos días antes de que se me olvide quiero contarte una anécdota que puede ser divertida para ti y para las dos compañeras que están ahí contigo por cierto que un tío de Tico Medina fue obispo de la orden y de hecho me mandó una carta absolutamente apocalíptica amenazándome de muerte etcétera por todo lo que había dicho bueno me escapé simplemente creando una confusión yo misma todavía hoy no me puedo creer como que yo me salió así de bien porque me veía realmente idiotizada como otras muchas de las que están allí nada cuando ya nos íbamos dice de todo para que me echaran dice que había mantenido relaciones sexuales con el padre urbano dije bueno no te puedes ni imaginar no había forma de salir de ahí Alonso Corral me dijo que no que yo había decidido entrar y que entonces bueno había una confusión cuando la abadesa de mi casa la casa de Santa Teresa se marchaba con mis compañeras pues le dije madre abadesa voy a quedarme un momento hablando con la madre general todo esto en el convento general y entonces muy bien te espejo y si no no yo a seguir yo sola no se preocupe y tal bien yo con el corazón en la cabeza te digo porque yo creí que no salía de ahí hablo con la madre general le pregunto que si ha enviado mis cartas con que yo ya tenía establecidos mis contactos para que me sacaran cuando fuera necesario etcétera me dice si si las hemos enviado por supuesto no vio ninguna y en ese momento le digo bueno madre estoy muy contenta he decidido que sí que me quedo y que encantada de que me saquen el demonio y tal y entonces me dijo bien bueno ya me voy a marchar a la calle y entonces en ese primer momento ella me dice bueno espera que te acompañan dos padres y yo no pues estoy aquí al lado ellos estaban hablando de sus cosas y tal y me vi en la calle es decir me arremangué el hábito me fui corriendo llegué a la plaza del duque ahí donde está el corte inglés me metí en un taxi a la estación pues que pena que pena de cámara que hubiera estado cierto testigo luego volví para repetir todo esto sabes claro de eso puede que que hablemos otro día porque repito creo que han quedado sobre la mesa tantas cosas y tan importantes tan interesantes a mi me encantaría hablar a mi me encantaría hablar con ella sobre todo con mis colegas pues porque creo que entre las tres podríamos hacer algo algo realmente interesante y serio es decir a ver si acabamos con ellos una santa vez vamos queda convocado el encuentro Marisa Antonia María Teresa muchísimas gracias hemos también invitado a nuestros telespectadores que han aceptado la invitación y es hora de que sepamos que nos han dicho Mar que cuentan quienes nos han seguido a lo largo de este tiempo tenemos algunos testimonios directos de nuestros telespectadores Manuel de Málaga por ejemplo nos dice no pudimos entrar en la basílica por nuestro atuendo Jaime de Sevilla es un insulto para el catolicismo que le llamen papa Antonio de Jaén entré en la basílica es terrorífico Francisco del Palmar no todos los del pueblo pertenecemos a la congregación o José María de Sevilla allí suceden cosas muy extrañas lo he visto son algunos de las opiniones testimonios y experiencias de los telespectadores y va a seguir abierto el foro en nuestra página de internet así que continuaremos muchas gracias otra vez Antonia María Teresa nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.